Bueno chicos, creo que este va a ser ya el último vídeo de información del día de hoy, habéis tenido un huevo, 5, contando el de LTAs, si no me falla la memoria, así que ahora atentos porque luego mañana subiremos el Cazando Mitos y hoy haremos directo probando los nuevos agentes. Bueno, vamos a hablar de lo último, ok, sobre todo lo más importante es el rework de Tachanka, que ahora hablaremos de ello, pero antes quiero enseñaros esto que nos han mostrado de eventos, vale, sale aquí Sebastián Levesque, que bueno, nos dice que cada temporada estamos teniendo un evento, ahí tenemos Halloween, Showdown, Rainbow is Magic y el de Six Invitational, el Road to Six Invitational, pero es que cuidado porque el próximo evento que van a sacar lo van a presentar ahora y creo, personalmente, que bueno, y ojo ahí, que se filtra también una imagen que acabo de ver, un momento chicos, eh, 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 que es eso, o Discovery 2, I think this, no, vale, eso no es de Rainbow Six, eso es de, ahí se han colado, esos dos has inscribido, pero, bueno, ojo porque el siguiente modo que van a poner es un modo que, bueno, no es algo novedoso porque ya ha existido en algunos shooters, pero que pienso que en Rainbow Six puede ser la hostia, y es esto que estáis viendo de fondo, solo vamos a tener una Deagle de color dorada y vamos a tener una bala por cargador, cada vez que disparemos tenemos que recargar y vamos a matar de un tiro, o sea, eh, guapísimo, tengo muchas ganas de que salga esto, se juega como estáis viendo en el nuevo Oregón, vale, parece que se va a jugar a asegurar la zona, por lo que se ha mostrado, sería lo lógico, al final ese modo así lo que tiene que reventar es jugar a asegurar la zona, y, ojo, eh, ojo porque puede estar muy guapo, solo he enseñado unos pequeños fragmentos, ahora os pondré otros pocos más, pero es que antes vamos a hablar de esto, baneo de mapa, chicos, ahora cuando entremos en una partida de ranked, podemos elegir entre no banear o banear un mapa, el otro equipo baneará otro mapa y el que quede, pues será el mapa que se juegue, eh, me podríais decir, oye, que pasa si ambos equipos banean banco, por ejemplo, en este caso banco, eh, pues imagino que será aleatorio, tocará o costline o club, no sé, imagino que hallará un aleatorio, ¿qué significa esto? que no vamos a volver a jugar para que haya atracciones, porque todo el mundo va a vetar ese mapa, y que tampoco vamos a jugar nunca, no, no, a territorio remoto, no, habrá un poco de todo, pero esto está muy bien, eh, aunque, aunque yo personalmente no me da igual, en plan pienso que no era necesario meter un baneo de mapas, al final lo meten porque, como en Pro League y todo este rollo se banea mapas, eh, pues quieren asemejar un poco a Ranked, la idea es buena, ¿vale?, pero yo personalmente pienso que en la variedad se está al gusto y que cuantos más mapas haya, mejor, esto, ya os digo que lo que va a conseguir es que jamás se jueguen parque de atracciones, que jamás se jueguen los mapas que la gente les tiene más tirria, ¿no?, ya os digo, igual Chalet también se banea, hay mapas que no se van a jugar casi debido a la fase de baneos, así que, no sé, no sé, yo creo que esto sobra bastante, además, eh, las Rankeds ahora van a ser todavía más largas, o sea, yo ya pienso que con la fase de baneos se pierde mucho tiempo, en plan pierdes como dos minutos, que es prácticamente una ronda, casi hay intercambientas partidas, baneas, no sé qué, no sé cuántos, y ahora encima le metes los mapas, no sé qué, es que al final una Ranked va a durar una hora, y me parece un poco exagerado, sinceramente que una Ranked dure una hora, ¿no?, si se alarga. Entonces, bueno, la idea es buena, me gusta, pero a mí personalmente, si no la implementan, me parecería bien, sinceramente. Bueno, ahí está, veis, los baneos, y al final, mapas seleccionado, eh, línea costera, o Ibiza, no sé cómo se llama en español, Cosline, es que como yo todo el juego en inglés, chicos, los nombres en español a veces me patinan, ¿vale? Luego, importante, Player Behavior, van a castigar a los tóxicos de mierda, ¿vale?, van a castigar, eh, y lo mejor, no es que, o sea, lo bueno es que no solo les van a castigar, sino que van a recompensar a la gente que no sea tóxica, ¿vale? No sé muy bien cómo lo harán, porque creo que está siendo una idea, pero bueno, como veis, hay una especie de sanciones, ¿no?, por comportamiento negativo, por mensajes, por cositas así, luego hay un Neutral, que es en plan, pues, que juegas sin más, que no, pues, que no eres tóxico, ni eres no tóxico, y luego, si eres buena gente, por así decirlo, ¿no?, entrarás en el Level 3, Level 4, donde, pues, tendrás feedbacks y rewards. No sé a qué se refirirán con rewards, igual dan alfa packs o alguna cosita así, si eres un jugador no tóxico, así que todo el mundo a poner GG en el juego, todo el mundo a poner good luck, have fun, al iniciar las partidas, y nada de ponerse el micro para flamear, porque ahora van a haber sanciones y parece que se lo van a tomar muy en serio, el tema de castigar a los jugadores, pues eso, que sean tóxicos o que no, bueno, que molesten, ¿no? Así que, bueno, eso es un poquito la info, aquí nos muestran un poquito más de los nuevos agentes, pero bueno, esto da igual, porque esta tarde los vamos a probar a muerte a Dalchannel, mira la Maru, tiene como un armazo, mira, para el cazando mitos, chicos, empujar con Oryx a Maru en el aire, puede ser muy oro. Bueno, vamos rápidamente a ver lo siguiente, vamos a ver si lo encuentro por aquí rápidamente, que tenía el minuto apuntado, pero ya se me ha olvidado, esto lo hemos visto antes, aquí, 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 vale, espera, es que esto es muy fuerte, antes vamos a poner lo del evento, que lo hemos visto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a este señor con su camiseta de tachanca, que ahora hablaremos de él, pero lo más importante, cállate, vamos a darle un poquito para adelante, madre mía, si es que tardo más en ver los 5 segundos que en darle para adelante, con el internet que tengo. Este es el modo, ¿vale? Modo que, veis, está jugando con una as, y tiene los accesorios y demás, pero como podéis ver, tiene solo una bala en el cargador, entonces, pum, con una bala, matas, súper divertido, o sea, yo creo que este modo, son, bueno, ahí tiene 3 minutos de ronda, no sé cuánto será de largo, puedes usar las habilidades, y es que, de verdad, que puede ser muy divertido, no sé si se podrá jugar con todos los personajes, imagino que sí, pero mola, mazo, y espero que la skin de la Eagle se pueda conseguir en algún alfa pack que pongan o algo, chulísimo, lo único va a ver el team kill aquí, porque algo me dice que puede haber mucho team kill en este modo, uy, lo han cortado, guapísimo, o sea, tengo unas ganas de ese modo, a mí Showdown me encantó, precisamente porque era eso, porque eran modos como de dispararse poco, y era súper rápido, súper frenético, y esto yo creo que también va a ser uno de los modos que más me guste, que además, por cierto, va a estar únicamente un fin de semana, ¿vale? Y luego, esta es la última info que os quiero dar antes de Tachanka, y es que van a poner un modo, ¿vale? Esto os va a gustar a muchos, a mí me da un poco igual, porque realmente no juego con equipo, pero van a poner una especie de modo liga, podríamos llamarlo quizás, ¿vale? Un modo competitivo, en el cual te van a... o sea, tú tienes tu equipo de 5 personas, que solo vas a poder jugar con esas 5 personas, ¿vale? No podrás meter sustitutos ni nada, que os van a asignar un rango, imaginaos que la media sale que sois, yo qué sé, plata 2, ¿vale? Pues vais a jugar contra gente que tenga de media plata 2 también, y entonces vais a ir jugando un torneito, y al final habrá un premio para los que ganen. No sé muy bien cómo lo harán, ¿vale? Dice que va a ser los fines de semana, que imagino que será cuando más gente podrá jugar, no es mi caso, y que lo quieren hacer de forma regular. Me parece una idea cojonuda, sinceramente. Y por cierto, hablando de idea cojonuda, ¿alguien sabe quién es este agente de aquí? Porque los mostraron, yo no sé si será de los nuevos, pero es bastante sospechoso esta gente, yo imagino que será el defensor nuevo, o la chica, pero no lo sé, 100%. Y bueno, ahí veis que quién va ganando, ¿no? En este caso es gracioso que gane Roach Spear, porque Roach Spear precisamente es el nombre de, creo que el segundo juego de Rainbow Six que salió a la venta. Hay dato curioso, os lo habéis comido, ¿eh? Que no os lo esperabais. Y Raven Seal, por aquí, ¿vale? Veis, hay varios nombres. Y al final pues gana Roach Spear, que bueno, pues ahí se ve el equipo que lo componía y demás. No sé, no sé esto cómo irá, pero si de verdad funciona guay, no sé si me juntaré a lo mejor con Opsys o con Youtubers o algo para intentar hacer algún grupo, me gustaría planteárselo, porque puede estar bastante divertido si es así casual y nada. Y ahora vamos con lo más importante, que es Tachanka. Vale, a ver, van a reworkear a Tachanka. Mi primera opinión fue, menuda cagada, porque Tachanka, vale, Tachanka no vale para nada, Tachanka es inútil, todo lo que queráis, solo vale para hacer Spawn Trap, para algunas posiciones muy específicas. Ok, bueno, es más inútil Warden, pero tenemos ahí a Tachanka. Pero es que es un meme, o sea, Tachanka es el puñetero meme de Rainbow Sixx. Todo el que empieza a jugar Rainbow Sixx rápidamente pilla que Tachanka es un meme, rápidamente ven que Tachanka no vale y que Tachanka es for fun, for las risas, es el Lord, ¿no? Y que lo reworken significa que le quieren dar utilidad. Y ahí radica la gracia de Tachanka, que no es útil, ¿no? Entonces, si lo hace es útil, el meme desaparece. Pero es que después de ver lo que vamos a ver, igual vuestra idea cambia, ¿vale? Ojo, ojo a lo que le van a hacer a Tachanka, porque yo pensaba que le iban a hacer útil, y no es que lo vayan a hacer útil, lo van a hacer el mejor agente del juego. Fuera coñas, ¿eh? Bueno, entonces, esto es lo que va a pasar. Fijaros, la Tachanka ahora va a poder llevarse como arma principal. Es su puta arma principal, chicos. O sea, Tachanka puede llevarse su LMG. Le van a quitar las armas y le van a poner esto, o sea. Y mira cómo abre, o sea. Mira, por ejemplo, bueno, con mirillas y todo. Mira cómo abre. ¿Qué cojones? O sea, ¿qué cojones, tío? Tachanka está roto. Pero es que, ojo, porque dices, bueno, esa es su habilidad, tal. No, no, no. Esa es su arma. Ahora viene su habilidad. Que, cuidado, además Tachanka es que mata de dos tiros. O sea, no sé, bueno. Y aquí viene su habilidad. Un lanzagranadas de granadas incendiarias. Se les ha ido la obvia. Y dices, bueno, tirará una, dos. No, no. Tira como siete u ocho granadas. O sea, ¿qué cojones? O sea, ¿para qué vale ahora mismo Smoke? Encima rebotan. Con lo cual puedes jugar a hacer ángulos y cosas raras. Que ya, vamos, es que como saquen esto, os aseguro que vamos a aprender a usar ángulos extraños para tirarles fuego a los atacantes en posiciones típicas. ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué le han hecho a Tachanka? Lo han vuelto el puto dios de Rainbow Six. O sea, no sé, es que no sé qué opinar, chavales. O sea, esto es una puta locura. Tachanka va a tener una LMG que revienta las paredes y además también se carga las típicas maderas que impiden la rotación. Pues se las van a cargar. A ver si podemos buscar por aquí. Vale, aquí. Y luego además tiene un lanzadranada. Es que... ¿Qué cojones? O sea, va a ser un personaje de ancla de los más fuertes que hay. Smoke queda completamente desbancado teniendo a este señor. O sea, tienes un tío que te conecta, que te tiene unas granadas que te joden si estás plantando. Cierto es que el rango no es muy grande, pero... O sea, mira, ¿ves? Con rebote. Por ejemplo, en este mapa podemos hacer rebote para las trampillas, para que caiga en la calle, la gente que dronea en situaciones típicas. O sea, tiene 5 y no sé si tendrá más varos porque no ha guardado accesorios. O sea, que es posible que tire más de 5 granadas de fuego. O sea que... No sé. Se les... Se les ha ido de las manos por completo. Vamos a ver también lo que viene a ser el arma, que lo habían enseñado por ahí atrás. Mira, aquí, aquí, aquí. Ahí está. O sea, la tachanka portátil. Y luego también el retroceso es importante. No sé en consola cómo se llevará. Desde luego que empecé, imagino que se llevará bastante bien. Aquí lo enseñan sin mirilla, pero es que le vamos a poder poner mirillas. Imagino que skins también, como el arma de Kali, ¿no? Que al final es... Su arma es como un accesorio, pues... O sea, como un gadget. Pues esto es igual. Y mira, aquí... A ver el recoil. Es que no se ve que tenga tampoco mucho recoil. Y fíjate cómo abre. O sea, esto... De verdad, va a ser mi main a partir de ahora. Os lo digo en serio. O sea, tachanka forever. Lo voy a comprar ahora mismo todos los uniformes y todo cae en la tienda. ¿Por qué es de la puta? Qué pasada. Bueno, chicos. Hasta aquí toda la info de Rainbow Six que han presentado para el año 5. Imagino que enseñará más cosas. Nos hemos quedado con ganas de saber si va a haber crossplay. No han dicho nada, así que de momento el crossplay no está. Bueno, cositas que ya mencionamos ayer, como el rework de Oregón, los cambios de Twitch, todo eso. Ya lo conocemos. Chicos, espero que os haya molado mucho toda la info, que la hayáis apoyado a muerte. Y nos vemos esta tarde en el directo. Así que un abrazo a todos. Chao, chao. Y muchas gracias. Hasta luego.